El Jurado de los Cuartos Premios Competitividad Digital, organizados por Castilla y León Económica con el patrocinio de Bankia, se reunió el pasado jueves en Valladolid. Los ganadores de las siete categorías de estos galardones, a los que se han presentado 260 candidaturas en sus cuatro ediciones, se darán a conocer en el acto público que se celebrará el 7 de marzo, jueves, a las 8 menos cuarto de la tarde, en el Auditorio 2 de la Feria de Valladolid. El Jurado de los Cuartos Premios Competitividad Digital está integrado por María Victoria Seco Fernández, directora general de Telecomunicaciones de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, Agustín Lorenzo, presidente de Aetical, Tomás Castro, presidente de AEI de Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas y presidente de Proconsi, José Ángel Torres López, director de zona de Valladolid, Burgos y Soria de Bankia, Luis Sánchez, director del Centro de Empresas de Bankia en Valladolid, Valencia y Salamanca, Víctor García, director general del Consejo Regional de Cámaras de Comercio de Castilla y León, Francisco Iglesias, presidente de Forum de Empresa Familiar de Castilla y León, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. Los galardones constan de siete categorías como son Mejor Blog, Mejor Comunicación Marketing en Medios Sociales, Mejor Agencia en Medios Sociales, Mejor Iniciativa Pública en Medios Sociales, Mejor APP, Empresa Mejor Valorada en Índices y Mejor Empresa en Medios Sociales.